Muy bien, muy buenas tardes a todas, a todos. Les cuento que Daniel estuvo mezclando en mi cubículo, en esta consola de mezclado, así que estamos haciendo cambios de turnos, ya de a chico salida. Y bueno, hoy tengo el gusto de moderar la presentación de un libro, un libro que al menos para los que estamos en la mesa, yo no más modero, las participantes son Zahira, Alicia y Julieta, el libro significa bastante, al menos para nuestra comunidad de pertenencia, porque atraviesa distintos procesos históricos dentro de la comunidad Zahira. Para quien no tenga claro qué es la comunidad Zahira, bueno, pues es la carrera, es la carrera en línea de donde viene este agrupamiento chat, ¿no? O sea, ya han ido viendo algunos de los moderadores que pertenecen al grupo, también han visto algunos de los colaboradores ampliados como el Aino Vitor, pero el libro en realidad significa una serie de esfuerzos más allá del grupo, ¿no? Que se fue cristalizando y que por algunas circunstancias históricas y de procesos administrativos se fue atorando hasta que decidimos darles el empujón. ¿Cuándo van a conocer el libro completito? O sea, ahorita nada más les vamos a hablar del libro, en realidad ellas les van a hablar del libro, yo nada más voy a gestionar los comentarios, el día jueves junto con nosotros los textos que tenemos programados, ¿no? Esa ya liberamos los primeros tres libros que editamos aquí en la comunidad chat, entonces podrán descargarlo y podrán ver si efectivamente estas promesas que nos harán la profesora Zahira, la profesora Alicia y la profesora Cuyeta son verdad o son mentiras. Es un texto que les decía, ya ahorita no lo platicarán con más calma, que implica trabajo en colaboración, de hecho por esa razón decidimos incluirlo, incluyeron el tema en la presentación de este encuentro, pero también nuestro primer esfuerzo por tener un libro abierto, es un libro con licenciamiento abierto, en donde siempre está la ilusión de que compren un ejemplar impreso, pero nadie lo hace, ¿no? Ya llevamos otros tres y en realidad, pues bueno, sí compran, sí compran, pero compran tres, ¿no? En realidad será un libro en su consulta libre de manera electrónica y bueno, y si ustedes quieren, pues lo pueden imprimir sobre demanda, que es esta vez la gran ventaja de este tipo de elementos. Bueno, sin dar más preámbulos, nada más quería darles el contexto de dónde viene el libro, estamos aquí para presentar el libro de actividades para la enseñanza en línea y lo van a comentar la profesora Zaira Yael Delgado Celis, la profesora Alicia Iberto Flores Elviga y la profesora Julieta Meléndez Campos, las tres queridas compañeras de, les decía yo, de la licenciatura en línea en la que trabajamos, los cuatro trabajamos en la licenciatura en línea, y bueno, vamos, les voy a dar diez minutos a cada participante, se pueden tomar menos si quieren, ¿no? Le iré a seguir entablado un diálogo, pero ¿qué les parece si inicialmente diez minutos para hacer planteamientos, planteamientos? Yo propongo que primero sea Zaira, después Alicia y después Julieta y luego vamos a comentarios, ¿no? No sé si habrá preguntas porque, pues difícilmente, si no conocen el contenido, pueden hacer preguntas del libro, pero sí preguntas alrededor de lo que nos hayan contado las tres. Entonces, comenzamos con Zaira. Zaira, tienes diez minutos para tus planteamientos. Muchas gracias, Alejandro, por la oportunidad de compartir con mis compañeras el fruto de trabajo de años, ¿no? A mí, en lo particular, mi participación fue con relación a la evaluación del contenido del libro, y bueno, yo recuerdo que me tocó solamente estar en una reunión donde los profesores negociaban el contenido y la estructura del libro, y en ese sentido, me pareció interesante que un grupo de profesores se reuniera para poder crear un producto que es de la práctica. Y particularmente, el libro enfatiza en la experiencia de los docentes en su práctica y permite también hacer una reflexión respecto a lo que ellos han venido haciendo durante un determinado tiempo, cuando se estaba cumpliendo diez años de la carrera de psicología. Entonces, me parece que fue un momento importante para hacer esta reflexión sobre tratamiento a distancia, también reflexionar acerca de las estrategias y actividades que implementaban en ese momento para promover el aprendizaje de los estudiantes. Ese tiempo, o esos diez años que ya llevaba la carrera, pues, implicó precisamente un espacio para reflexionar y tener claridad de lo que a ese momento se iba haciendo, particularmente porque la licenciatura, al ser totalmente mediada por la tecnología, en sus inicios, pues, se contaba con determinada tecnología. Pero, posteriormente, la tecnología comenzó a surgir de una manera sustancial, ¿no? Las tecnologías de las cuales podíamos disponer, pues, también iba variando, ¿no? Permitía que nosotros implementáramos las tecnologías y cómo en ellas implementar las actividades que nosotros considerábamos o consideramos viables para promover el aprendizaje de los estudiantes. Y esto representa, pues, una oportunidad para que, de manera consensuada, un grupo de profesores de esta licenciatura, pues, se sentaran, reflexionaran, comentaran, dialogaran respecto a la pertinencia, cuáles son las actividades más utilizadas, implementadas, pero también su viabilidad, ¿no?, respecto a ello. Y también identificar, precisamente, aquellos elementos tecnológicos que permiten potenciar el proceso de aprendizaje. Si bien es cierto que la tecnología tiene ventajas, también tiene desventajas, ¿no? Y, precisamente, el reflexionar respecto a estos elementos, pues, les posibilitó a los profesores identificar aquellas actividades que, junto con la tecnología implementada, permitieran llevar a cabo actividades de manera individual y de manera colaborativa por parte de sus alumnos. Entonces, este libro, a mi parecer, es una oportunidad que nos brindan los profesores, tanto para los futuros profesores del mismo, que se vayan iniciando, pero también para aquellos profesores que estén teniendo sus primeros acercamientos con la tecnología. Que tengan una guía que les permita analizar qué tipo de herramientas, qué tipo de actividades pueden ellos implementar. Y, en ese sentido, también, pues, nos permite tener un recurso que, si bien es cierto, podemos encontrar una gran variedad de... ...que nos ayudan a hacer actividades de recursos tecnológicos, tal vez, de manera fragmentada, y que, posiblemente, este libro, al ser el fruto de la experiencia de los docentes, en su práctica, nos permita, también, identificar aquellas actividades que pueden ser presentadas en la mediación. Y, en ese sentido, creo que esa es la relevancia, características... ...relevantes que yo le vería a este libro. Y, particularmente, también, centrándonos ya en el contenido del libro, me parece que también, al ser un trabajo consensuado y que tome en cuenta las voces de los profesores y que tome en cuenta los aspectos en los que la misma licenciatura se enfoca, como son los aspectos teóricos, metodológicos, prácticos y de investigación, posibilitó hacer la selección de aquellas actividades pertinentes para que los demás profesores puedan hacer ellas, ¿no? Puedan implementarlas. Me parece que esos elementos son fundamentales. Y, en el contenido del libro, también se puede visualizar, pues, la organización y la estructura que ellos mismos nos acordaron para poder llevar a cabo esta compilación de actividades. Particularmente porque no solo en lo teórico alguna actividad o alguna estrategia, ¿no? Sino que se va desde los aspectos de qué caracteriza determinada actividad, pero también toma en consideración aspectos... los aspectos tecnológicos, que son fundamentales, pero también la pertinencia de las actividades para el cumplimiento de un objetivo de aprendizaje y también su pertinencia para promover el desarrollo de una... en los estudios. Entonces, creo que esos elementos enriquecen el... el libro que se presenta porque implica precisamente el... considerar aquellos que... en práctica del docente han servido, han tenido un buen resultado con relación al aprendizaje de los estudiantes. Entonces, estos elementos también se complementan con los ejemplos que los profesores ponen sobre las actividades, ¿no? Es decir, no se queda en lo abstracto, en decir, un mapa conceptual se considera esto y esto y se caracteriza por tener determinados elementos, sino que también lo aterrizan en un... en decir, un buen mapa conceptual se... se representa de tal manera, ¿no? Y eso permite también al profesor tener una claridad respecto a qué... cómo esas características, esos elementos que en un inicio se señalan respecto a la actividad se pueden cristalizar y me parece eso relevante y además de que se complementa con la recomendación o la serie de recomendaciones que los profesores hacen respecto a los tipos de herramientas tecnológicas a partir de las cuales se puede llevar a cabo esta actividad. Hablando precisamente del mapa conceptual como un ejemplo, pues nos hacen una serie de recomendaciones sobre cuáles podrían ser las herramientas viables para llevar a cabo el mapa conceptual. Y creo que eso complementa muy bien al libro porque si estamos hablando de la enseñanza en línea y aquellas herramientas tecnológicas que posibilitan su implementación. Y creo que eso también a los profesores hacer una reflexión a qué es lo que yo implemento qué es lo que los demás implementan y seleccionar las mejores herramientas tecnológicas para la implementación de dichas actividades. Esto me parece que es un buen trabajo respecto a cómo nosotros como profesores diseñamos también nuestra práctica, ¿no? Es decir, qué es lo que nosotros vamos considerando cuando vamos diseñando, cuando vamos implementando y qué mejoras podemos hacer. El libro me parece una compilación de actividades pero de no es sola y plantearlas o colocarlas en un mismo espacio, sino es también una reflexión, ¿no? Hay toda una reflexión detrás de todo este trabajo y que finalmente otro de los elementos que consideran los profesores dentro de su trabajo de reflexión que se ve en el libro es cómo evaluar esas actividades que proponemos, ¿no? Y me parece que también es un elemento fundamental para que todo tenga una coherencia, ¿no? Es decir, una actividad no se selecciona en el vacío, ¿no? Sino que debe tener una coherencia con el objetivo de aprendizaje, debe tener una coherencia en cuanto qué es lo que quiero promover el trabajo colaborativo, el trabajo en lo individual y finalmente yo cómo voy a evaluar todo el trabajo que se desarrolla a partir de todos estos elementos, ¿no? Y el trabajo que aquí los profesores realizaron me parece que ayuda precisamente a los docentes que se van encontrando con estos elementos didácticos y tecnológicos que quieren comenzar a realizar sus implementaciones a través de la mediación tecnológica y también para aquellos docentes que se van iniciando en la educación totalmente mediada. Entonces, como comentaba Alejandro, una vez que ya tengamos el libro para consulta al público van a ver que es un trabajo que contiene todo un proceso de reflexión consensuado porque además es un trabajo colaborativo hablando de colaboración de encuentro que también que se ve cristalizado en este libro. Entonces, hasta aquí mis comentarios respecto al libro. Muchas gracias, Zaira. Bueno, es turno de Alicia. Puedes tomarte hasta 10 minutos para tus comentarios alrededor del libro. Zaira ya nos hizo pues eso, ella fue una de las dictaminadoras, es un libro evaluado por pares, no solamente es de autocomplacencia sino es un libro evaluado por pares y ella fue una de las dictaminadoras pero lo comentaba lo comentaba al inicio de lo comentaba al inicio de de su intervención casualmente le tocó también asistir solamente a una no fue a un par bueno, no importando le tocó asistir a la parte última de nuestra participación del libro ya después nos nos invitaron a no participar pero después volvimos a participar así que bueno, que así es la vida académica da muchas vueltas y se espera lo suficiente se puede hacer entonces Alicia tu turno para que nos des un poco más de contexto de ya está la crítica al libro es decir hay un aporte ahí sobre la planificación de las actividades de enseñanza en línea creemos que cae en buen momento ya todo el mundo ya pasó la educación de emergencia y supongo que estarán pensando en ahora sí cómo organizar su aula pues para la educación en línea pandémica es decir ya no de emergencia sino ya de tener un proceso en línea formal sabiendo que esto todavía no termina bueno Alicia entonces hasta 10 minutos para tu participación ok ¿podría compartir pantalla? para mostrarles un material adelante creo que ahí está bueno pues yo les voy a hablar un poco de los elementos ya Zaira empezaba a abordarlo qué es lo que estamos presentando de cada una de estas actividades quienes colaboramos en este material que además quisiera señalar que pues me hizo prepararnos para esta presentación regresar a esas reuniones a esas múltiples reflexiones todo este tiempo que además tengo que decir no todas las reuniones que están detrás de este de esta obra no todas las reuniones eran para eso eran a las veces para otros fines tenemos otras situaciones administrativas de funciones académicas paralelas que que nos llamaban a atender a este grupo pero pues de todas maneras había este espacio como para ir preparando los contenidos de de este manual que que le concedíamos en ese momento y bueno pues de cada una de las actividades lo que les vamos a presentar es una breve descripción de la actividad como la concebíamos sus características principales y en específico en la implementación en una en un programa de educación a distancia no no es el hilo negro definitivamente pero nos parece importante partir de una definición de cada una de las actividades común para que eso se relacionara con qué promovía qué finalidades pedagógicas podía tener la selección de cada una de estas opciones y finalmente pues poner unos elementos mínimos necesarios y creo que a partir de esas reuniones insistimos bastante en eso ¿no? ¿cuáles serían los elementos mínimos necesarios que todos podríamos pedir en cierto tipo de actividades y que de acuerdo al tema de acuerdo a la profundidad de cada una de las materias módulos donde se imparta pues bueno se puede complementar pero que identifique el tipo de actividad y lo que quiero lograr con ella al menos porque tenga estos elementos bajos después lo que tratamos es de poner directamente un ejemplo de instrucciones o de aplicación educativa porque algo de lo que nos dábamos cuenta cuando estábamos preparando este algo que todavía no sabíamos que iba a ser en ese momento algo que nos damos cuenta es que cuando estábamos en estas reuniones platicábamos de cómo es que abordábamos cierto tema qué cosas les pedíamos hacer a los alumnos qué materiales les preparábamos nos damos cuenta de que comentándolo compartiendo con otros compañeros con el grupo teníamos muy claros los elementos pero de repente había esa carita de alguien de ay sí es cierto eso a mí también me parece muy importante en este tipo de actividad y en mi última planeación se me borró esa parte específica de la instrucción o esa medida que le podemos proponer a los alumnos para que puedan desarrollar sus actividades sí le he usado pero en este semestre en particular o en tal módulo en específico se me pasó ponerlo entonces queríamos poner este ejemplo de instrucciones justo para a muchos de quienes nos están acompañando en la transmisión pues les pasa que el trabajo educativo si bien es planeado tiene mucha emergencia y de repente aunque sabemos que hay tiempo específicos hay ciertas otras tareas que cumplir que se nos va el tiempo encima y pues ya con esta presión hay espacios en donde se nos olvidan detalles hay cuestiones que queremos implementar y se nos escapan por ir un poco en estas prisas académicas entonces a partir de tener estas instrucciones de ejemplo es que podríamos partir de otros elementos y claro siempre con esta línea de que fuera un referente pero no algo obligado ni que restrinja sino que tenga la posibilidad de que de acuerdo a lo que cada quien quiera implementar en sus materias específicas o temas pueda hacerlo como ya mencionaba Zaira pues también hablamos de algunos software que habíamos utilizado y que también iban un poco con el filtro de la gran diversidad que teníamos que reflexionábamos a lo largo de los años de estar en esta carrera que encontrábamos que algunos alumnos y alumnas tenían ciertas dificultades para acceder a recursos tecnológicos para a lo mejor aprender a usarlos y al mismo tiempo estar lidiando con la parte disciplinar la parte que tiene que ver ya con la carrera entonces era de repente demasiada carga entonces tratamos de irnos por los que nos parecían que eran más útiles que sí empíricamente y a través de nuestra experiencia decíamos estos habían resultado más accesibles más viables para que los ocuparan nuestros alumnos y alumnas y para finalizar pues damos unas propuestas también ejemplos de acuerdo a por ejemplo hablaba Zaira del mapa conceptual bueno el mapa conceptual un ejemplo de instrucciones pero también un ejemplo de cómo evaluarlo una rúbrica en algunos otros casos agregamos una lista de cotejo porque nos parecía que es más viable es más accesible para crearlo y también para los alumnos entender qué es lo que se les va a evaluar en cada una de las actividades lo ponemos también como ejemplo pero sí ahí me gustaría señalar que un poco lo que queríamos también era insistir en detalles que cuando estás tú a solas haciendo tu planeación de trabajo de repente se te escapan por ejemplo que en actividades colaborativas pues no solo se califica el producto sino que también se valore la interacción que se fomente que se considere que es valioso este elemento de compartir con tu grupo con tus compañeros y compañeras cuando estás realizando un trabajo por otro lado hay un apartado que ahorita les hablaré a Julieta de esa parte que habla específicamente de la tutoría en línea la interacción que suele hacerse entre docente y alumno o alumnos y ahí lo que queremos destacar era más bien que las formas de evaluación fueran un poco más libres a lo mejor inclusive recomendamos no ligarlas a la calificación final que no se condicione a que la interacción a que esta comunicación momento para atender dudas momento para expresar qué es lo que estoy entendiendo del tema no tenga que ver con la calificación final para que así exista más libertad de alumnos y alumnas para poder participar y bueno a quién va dirigido o a quién queremos que le podía interesar este material pues sí lo pensábamos un poco local para poder recibir a los nuevos profesores y profesoras que se quieran unir a la carrera un poco compartírselos y abreviarles estos años que han pasado en la carrera y decirles bueno esto ya lo estábamos encontrando que puede funcionar ojalá te sirva pero también para quienes ya estamos metidos en este asunto de la docencia en sistemas a distancia mediada por tecnología y un poco tener un respiro de que no todo lo tengamos que tener tan presente o tan en la cabeza en el momento en que estamos realizando nuestras planeaciones pero tener un referente que nos ayude a organizar cómo es que vamos a plantear el próximo curso con nuestros alumnos y alumnas sí creo que tiene un toque un poco institucional porque vienen detalles que hemos sacado de nuestra experiencia en un programa muy específico pero creo que puede ser adaptable a mí me gustaría mucho que más adelante a ver si quienes tengan la oportunidad de descargarlo y lo ocupen para otros niveles educativos o para otros programas de formación pues nos pueden estar resultando útil en esa medida o bien si están haciendo también implementaciones al respecto pues por mi parte sería todo le cedo la palabra a Juli que ayude con la presentación Juli muy bien gracias Alicia vamos a quitar tu presentación le toca el turno a la profesora Julieta así que profesora Julieta tienes 10 minutos muchas gracias ok bueno pues quítese tu presentación verdad Liz y no para compartir la mía ok permítanme un momento en lo que la profesora Julieta nos presenta sus diapositivas seguimos con el contexto efectivamente es muy local pero yo les repito ¿no? que tal vez la gran fortuna de esta desfortuna es que su contenido no es local ahorita que termine el bloque estén les presentamos el índice para que lo vayan viendo muy bien listo pues primero les quiero agradecer al grupo chat por esta invitación a este tercer encuentro en línea me me da mucho gusto estar aquí participando con ustedes y mucho más gusto el poder compartir pues este trabajo que como bien ya lo comentaron mis compañeras tanto Zaira Alicia y obviamente Alejandro pues es un trabajo que se llevó a cabo por distintos profesores del SOAYED no quiero dejar de no nombrar alguno de ellos ¿no? en listo únicamente aquí los diferentes participantes que colaboramos para este trabajo estuvimos pues bueno trabajando pues por varios semestres este documento y justo por ello me alegra que ya podamos pues compartirlo con la comunidad no solamente del SOAYED sino también pues más allá estos espacios estos encuentros me parece que son muy útiles justo por eso porque nos permite rebasar aquellas fronteras y ver qué es lo que otros tutores otros compañeros otros docentes realizan en sus espacios académicos entonces pues bueno fuimos más de 12 tutores más de 12 docentes que estuvimos pues trabajando arduamente en este en este documento ¿qué fue lo que motivó su su realización? pues bueno ya ya lo han platicado ¿no? a grosso modo mis compañeras definitivamente en esos momentos cuando surge la idea éramos un grupo de docentes que estábamos pues al frente o trabajando organizando más que al frente organizando diferentes claustros dentro de nuestro programa en SOAYED estamos organizados por claustros ¿no? les comento brevemente plataforma única de conocimientos básicos que va del primero al cuarto semestre y campo de profundización que va de quinto a noveno semestre ¿por qué hago esta distinción? o porque pues es importante dado que de quinto a noveno semestre el alumno o los alumnos pueden trabajar en un módulo o en un claustro más bien pues en específico dentro de la psicología entonces quienes estábamos trabajando organizando en esos momentos estos claustros pues veíamos que aunque en efecto hay documentos hay recursos que nos permiten trabajar en una educación en una formación en línea como bien lo comentaba la maestra Alicia pues parecía que nuestras necesidades rebasaban un poco esas esos recursos que en esos momentos teníamos entonces pues justo nos dimos a la tarea ¿no? de a alguien se le ocurrió bueno pues ¿por qué no hacemos un recurso que sea enfocado a las necesidades que en ese momento nosotros estábamos vislumbrando? sin embargo yo estoy de acuerdo con el doctor Miranda en la actualidad todo esto que este que este manual que contiene ustedes ojalá que lo revisen pronto y yo ayer que lo estaba revisando pues me volví a confirmar que pues es un documento útil ¿no? y esperemos que lo siga haciendo por muchos muchos semestres más un algún tiempo más entonces pues bueno justamente nos organizamos para poder desarrollar el contenido y fuimos identificando que era importante no solamente decirles pues qué era lo que contenía el libro sino cómo hacerlo ¿no? en qué consiste más bien en qué consiste en cada una de las actividades proponer ejemplos ¿no? como ya lo lo mencionaba la maestra Alicia y darles herramientas que fueran sencillas que nos permitieran pues ir checar rápido y recordar qué es lo que teníamos que qué hacer o qué retomar para elaborar nuestra pues secuencia instruccional nuestra programación de actividades como nosotros le llamamos entonces pues bueno nuestro objetivo pues al elaborar este material fue incorporar recursos para el ejercicio del tutor como lo comentamos ¿no? en específico en ese momento del soyer para que favoreciera la interacción entre el docente y el alumno y bueno eso pues obviamente que permitiera profundizar o enriquecer su aprendizaje ¿sí? sobre todo porque pues nos veíamos como en esa necesidad de podernos un poco alejar o distanciar de lo que es la educación presencial ¿no? teníamos también que comenzar a distinguirnos de la licenciatura en psicología que en Iztacala también se imparte de manera presencial y brindar una educación mucho más apegada a lo que es la educación en línea o a distancia en el soyer entonces ese fue nuestro objetivo y pues bueno estos son los contenidos insisto no obviamente pues no voy a abordar en todos o de manera profunda en ellos sin embargo estos son los ocho bloques en los cuales se distribuye nuestro manual de actividades en línea el primero es trabajos escritos pues definitivamente en psicología necesitamos que el alumno nos pueda reflejar sus conocimientos de manera escrita yo algo que siempre insisto en los alumnos es que pues además de tener habilidades verbales de comunicación no verbal también como psicólogos nuestro nuestro trabajo es formarnos en la comunicación escrita entonces de ahí que pues abordamos este primer apartado para favorecer trabajos escritos entre ellos pues bueno mapas mentales cuadros sinópticos líneas del tiempo obviamente pues algún ensayo pero sobre todo aquellos trabajos escritos en donde se retomaran estas pues aplicaciones o estas estrategias que nos brinda la educación en línea un siguiente bloque que ustedes encontrarán es la exposición oral y audiovisual pues como lo comentaba obviamente es importante que como psicólogos como y no solamente como psicólogos pues podamos escuchar al alumno en este tipo de actividades en donde podamos identificar si cumple o no con las competencias de ahí que pues bueno las actividades que ustedes encontrarán en este apartado pues tienen que ver por ejemplo con la elaboración de videos podcast audios ¿sí? es decir pues este tipo de actividades que se enfocan justamente en que el alumno pueda reflejar sus conocimientos a través de una exposición oral un tercer apartado tiene que ver con los procesos colaborativos como sabemos pues el trabajo hoy en día tiene que ser de manera colaborativa ¿no? y digo tiene que porque justamente la educación en línea nos lleva eso o nos facilita justo eso entonces pues el que el alumno sepa la finalidad de trabajar de manera colaborativa a través de wikis de foros de algún blog pues le permite ¿no? también obviamente no solamente hacer o participar con alguna palabra con algo que se le ocurrió sino también pues obviamente nuestra labor como 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 docentes pues va enfocada en eso ¿no? ah bueno tienes que elaborar tal actividad pero hay estos criterios entonces pues bueno este apartado pues en eso va enfocado ¿no? a distinguir o a reflejar cuáles son la importancia de estos procesos colaborativos el cuarto apartado es tiene que ver con las prácticas de campo en nuestra disciplina pues es primordial el que el alumno pueda desarrollar un trabajo aplicado ¿no? en el campo y pues obviamente hay que irlo llevando pues de la mano ¿no? para poderle ayudar en todas estas fases que implica pues ponerse en práctica o poner en práctica sus habilidades ya de manera presencial entonces este apartado tiene varias fases que tiene que ver desde que implica ¿no? la revisión teórica el planteamiento del problema hasta llevarlo a la elaboración de un reporte en donde pues obviamente refleje los resultados de ese trabajo que en la práctica desarrolló este apartado como todos los demás pues me parecen sumamente importantes porque a veces el alumno como que quiere correr ¿no? quiere hacer un taller quiere proponer algo sin embargo pues a veces carecen o muchas veces carecen de esta parte metodológica entonces este apartado pues les ayudará a ir haciendo su trabajo paso a pasito la siguiente el siguiente apartado el siguiente rubro es sobre los trabajos de investigación perdón la tutoría en línea pues obviamente la tutoría en línea en la actualidad es necesaria y para los tutores aunque en ocasiones pareciera obvio pues no se tienen como las ideas claras de cómo hacer tutoría en línea en este sentido pues bueno me parece que el apartado va a ser mucho muy útil sobre todo aquellos quienes se se insertan en esta educación ¿no? de esta otra forma de trabajar que es en línea entonces pues hay desde como elementos que le ayudan al tutor para saber cómo mandar un correo qué elementos tiene que contener ese correo etcétera y la manera también en la que hay que comunicarnos ¿no? la parte asertiva que es muy importante el siguiente apartado tiene que ver con el desarrollo de trabajos de investigación y bueno esta parte también es muy útil dado que pues en conjunto un poco con la parte de las prácticas de campo es muy necesario que el alumno también tenga claridad en qué implica la investigación ¿no? en ocasiones se tienen ideas erróneas de lo que implica la investigación entonces pues bueno también este apartado conlleva varias fases o varios pasos que le ayudan obviamente al docente y por ende al alumno a saber cómo investigar es decir desde qué implica un reporte de investigación teórica qué implica un reporte de investigación empírica y las diferencias entre un artículo empírico un artículo práctico etcétera entonces este apartado pues bueno un poco aboga a explicar esta parte de lo que implican todos los trabajos de investigación y qué elementos deben de contener justo para que pues abonen al trabajo profesional y disciplinar no solamente de la psicología sino de otras áreas el siguiente apartado tiene que ver con las prácticas metodológicas decía yo hace ratito pues bueno a veces el alumno quiere ya empezar a proponer desde los primeros semestres llegan con ideas de proponer algo entonces pues bueno este apartado nos habla desde la estructuración por ejemplo de talleres de análisis de artículos científicos de cómo hacer por ejemplo una simulación no este no solamente que pues bueno incluye actividades en la práctica o de manera presencial sino por ejemplo también cómo poder incluir o desarrollar una simulación para poder exponer algún caso y bueno pues en la actualidad esta estas acciones o estas herramientas pues nos son muy útiles yo creo que muchos de nosotros en la actualidad hemos o tomado un curso o también incluido en nuestras programaciones algún tipo de simulación o simuladores entonces pues bueno este apartado también lo contiene la revisión de documentos la revisión de fuentes fidedignas de información es un una tarea que no es sencilla sobre todo cuando tenemos esta gran herramienta que es el internet ¿no? este encontramos de todo en el momento que querramos ya no necesitamos ir a la biblioteca ¿no? de manera presencial ya podemos tener acceso a cualquier tipo de biblioteca y eso pues bueno en el mejor de los casos sin embargo pues lamentablemente muchas veces el alumno no acude a ese tipo de espacios entonces este apartado de revisión documental pues justamente permite eso de inicio como mencionaba ayudar al docente a decirle bueno ¿sabes qué? primero tienes que hacer una definición necesitas definir qué es lo que quieres investigar ¿no? tienes que saber qué estrategias y qué fuentes de información vas a poder buscar para poder dar respuesta a tal pregunta a tal planteamiento entonces este apartado de revisión documental pues justamente va enfocado a eso a que el alumno pueda desarrollar pues sí desarrollar una buena búsqueda una adecuada búsqueda de fuentes de información y pues esas serían las ocho los ocho apartados ¿no? que contiene este este recurso este manual y pues bueno ojalá que lo puedan prontamente ya descargar que bueno que ya nos da la noticia el doctor Mirana de que en muy poco tiempo vamos a poder tener acceso a a este a este documento y pues por mi parte sería todo muchas gracias gracias profesora Julieta espero que me escuchen porque a mis espaldas está cayendo un gran agrocero ¿no? pues si me voy sean comprensivos solamente está caído una tormenta y nuestra facultad se caracteriza porque nos quedamos incluso cada vez que hay mucha agua bueno como verán este libro a mí me anima mucho porque habla habla sobre la práctica o sea ¿qué es lo que decanta? yo sé muy bien que las tres lo están viendo con una mirada interna o sea una mirada de cariño hacia la carrera pero yo les invitaría a hacer una ronda de comentarios ¿no? igual en el mismo orden Zaira Alicia y Julieta sobre desde su óptica desde su óptica ahorita mientras me comentan voy a estar compartiendo el índice el contenido nos da un buen apuntador pero creo que nuestro público puede ver con qué clases de cosas estamos hablando les decía se trata de la práctica de nuestra práctica algo que me parece a mí triste es que el mundo ¿no? en esto de la pandemia dio vueltas en círculos se preocupó sobre sí mismo y sobre la presencialidad ignoró los aportes de la educación en línea a la educación pandémica ¿a qué me refiero? que ya hay metodologías y puntos de trabajo ¿no? que pueden haber sido considerados en emergencia educativa y que por el solo hecho de no tener contacto una modalidad con otra prescindieron de nuestros servicios ¿no? como colaboradores para ayudarnos a la migración digital el libro habla de eso habla de la práctica cotidiana de día a día en una carrera totalmente en línea ¿no? no con espacio mixto ¿no? inclusive con las prácticas distribuidas ¿no? que eso es una de las grandes preguntas entonces profesora Zaira después la profesora Alicia y por último la profesora Julieta desde esta óptica global ¿no? o sea no considerando el aporte de cómo se creó el libro sino en el contexto de hoy ¿no? de esta pandemia y de la necesidad de mediar toda la educación ¿cuál es el aporte o qué futuro le ve a este tipo de cotidios? ¿si me escuchan? bueno espero que continúe bien mi conexión bueno bueno particularmente lo que no lo que nos cuestionas Alejandro en efecto creo que al estar inmersas en la en la comunidad que desarrolló esta propuesta este material si tenemos como un sesgo ¿no? sin embargo creo que es una propuesta que nos permite ir más allá ya comentabas ¿no? cuando recién comenzó esto de la pandemia el hecho de de no saber qué hacer con con las clases de no saber ahora a qué me dirijo pues nos llevó solamente a enfocarnos en determinadas tecnologías y con determinadas estrategias e implementar determinadas actividades que tratamos de trasladar lo presencial y a la a la a la tecnología ¿no? entonces eso creo que complicó el proceso de aprendizaje en el sentido de no rescatar las ventajas que tiene la tecnología lo que nos posibilita ¿no? por ejemplo algo que yo agradezco mucho al al tener tecnología y enseñar con tecnología es la posibilidad de no estar en un mismo momento y en un mismo espacio para poder llevar a cabo una discusión o tener una comunicación con los estudiantes ¿no? esa interacción asincrona que nos posibilita la tecnología me parece que es fundamental y que creo que eso ayuda mucho cuando estamos hablando de un contexto donde no todos tienen las posibilidades de conectarse en un mismo tiempo de que todos utilizan una sola computadora en casa entonces creo que esos elementos son los que debemos tomar en cuenta ¿no? y creo que al ya estar a un año de esta emergencia sanitaria pues creo que vale la pena ¿no? ahora ver hacia atrás qué hemos hecho que hace un momento comentaba con Alicia ¿no? qué hemos hecho qué hicimos en su momento y tratar de ir y ver más allá ¿no? es decir ahora en mi práctica ¿yo qué voy a hacer para implementar la tecnología y que no solamente sea el salón de clases el espacio donde se aprende ¿no? sino que también esos espacios que la virtualidad nos ofrece podamos retomarlos entonces creo que esa sería mi aportación y creo que esta propuesta este material lo que nos posibilita es eso ¿no? irnos como a esta cuestión de una modalidad híbrida donde la tecnología y la presencialidad pues se vean de manera conjunta creo que ya perdimos a la profesora la profesora ¿está ahí? sí he cerrado mi participación ah muy bien perfecto entonces turno de la profesora Alicia en lo que inicia Alicia como eran ya les fui compartiendo el índice ya tenemos reacciones de que dicen profesoras que el libro tiene una dieta muy bien balanceada ¿no? entonces que es prometedor ¿se nos fue la profesora Alicia perdón perdón también dificultades aquí con la lluvia que está cayendo hasta el cielo justo estaba pensando algo que sucedió a través de la emergencia y del cambio de la presencialidad al trabajo en línea con quienes no estaban tan familiarizados con esta modalidad recordaba que era algo que dentro de las reuniones también comentábamos nos pensaba mucho al principio a nosotros hace algunos años más de una década y es que de repente te metes en la dinámica de querer ser experto en esta parte de tecnología y a lo mejor caer en que las actividades que estás implementando también le demandan a tus alumnos cierto nivel o cierto manejo que no necesariamente va de la paz o va de la mano del objetivo de aprendizaje que quieres conseguir perdemos un poco el rumbo en este cruce de la mediación y creo que a lo mejor la aportación que podría dar en lo externo es por lo menos esta invitación a que si no las propuestas directas que quienes participamos en este documento dejamos sí detenerse un poco a pensar en esta implementación tecnológica que yo quiero agregar en qué aporta a la parte de enseñanza aprendizaje que yo les quiero proponer a mis alumnos y no no querer correr me lleva un poco a pensar cuando aprendes a manejar y los coches van más rápido de lo que tú puedes dominar el vehículo y quieres ir a esa velocidad aunque no tienes todavía seguridad de cómo manejar tus retrovisores etcétera creo que pasa un poco esto con la tecnología y ojalá este documento les pueda ayudar por lo menos a detenerse si no están completamente de acuerdo con cómo lo manejamos cómo le puede funcionar en los diferentes niveles educativos y con los diferentes temas que ustedes eso también me llevó un poco a pensar en qué tanto se ha envejecido bien porque este trabajo nos tomó su tiempo y qué tanto ahora ha envejecido bien me preocupó un poco pero ahora con este planteamiento también considero que es de nuevo esta prisa que tenemos de estar con los últimos implementos tecnológicos cuando no es necesariamente buscar ni lo más sofisticado ni lo más difícil de aprender y esto lo saco también por un comentario que había en el chat de hay quienes esta parte de materiales audiovisuales les llama mucho la atención pero les complica usarlo tampoco te tienes que ir por las herramientas más complejas si tu objetivo para la parte de enseñanza y aprendizaje no lo amerita lo entendería por ejemplo en una carrera de comunicación o que justo hable de cine que tengas que irte por las cosas más sofisticadas para hacer materiales audiovisuales pero creo que los demás podemos ocupar otras cosas que no necesiten tanta especialización y eso aligere la planeación y también aligere el acercamiento que puedan tener alumnos y alumnas pero mi parte sería todo gracias profesora Alicia efectivamente yo creo que este texto a pesar de que tiene su tiempo no está envejeciendo porque está centrado en la práctica y lo repito una y otra vez de hecho hoy como editor yo pensaría hasta en replantear el nombre ni modo ese será su nombre pero pero en realidad en tanto que asume la práctica yo creo que esa es su gran virtud ahora sí profesora Julieta brevemente tenemos dos minutos sí muchas gracias sí justamente a mí me preocupaba eso lo comentaba en algún momento con Alicia y yo le decía bueno es que pues como que hay que apurarnos porque entonces esto va a pasar me parece que es muy actual es muy actual el documento y considerando o dando respuesta a la pregunta creo que dado que es muy actual es muy puede ser muy usado por diferentes profesores no solamente que se dediquen como nosotros a la enseñanza en línea sino justo también aquellos a quienes están o tuvieron que acercarse a esta modalidad creo que es un documento sencillo me parece que es un documento que fuimos cuidando mucho y que justamente dada nuestra experiencia tratamos de que fuera lo más cercano y lo más eso sencillo posible y desde ese entendido pues creo que puede ser muy útil pues para todos aquellos docentes que en esta en este año ya un poco más de tiempo que que hemos estado trabajando o que han estado trabajando en esta forma les puede ser muy muy útil abarca muchas áreas como ya lo han comentado y pues que no solamente es un trabajo que se va a quedar en casa estoy segura que se va a pues va a poder ser usado en diferentes escenarios y pues pues ese es mi comentario que es útil que es actual y que no solamente está dirigido a una población en específico sino que la pandemia nos permitió eso poder pues aprender diferentes acciones y diferentes perspectivas de lo que es la educación y pues este documento me parece que puede ser muy útil gracias muy bien muchas gracias por su participación sorprendentemente se nos ha acabado el tiempo así que bueno ya vi varios perdón por no tomar en cuenta los comentarios pero lo hice de manera holística y global no hay sorpresas sobre los contenidos y además eso sobre el cambio de enfoque no en este eje y eso es lo que yo les decía que la virtud de este libro es que pues es habla sobre la experiencia desde la práctica de docentes en línea no y por eso tiene este enfoque tan pragmático que a mí me parece muy bien efectivamente unos apartados podrán envejecer pero en su gran mayoría hablan de actividades por eso se llama así actividades y no de tecnología las actividades son un tipo de tecnología una tecnología que perdura mucho más que la tecnología digital y por lo tanto yo pensaría que aunque les repito algunos puntos e ilustraciones podrán verse viejos y se verán todavía más viejos en realidad yo pensaría que este texto tiene bastante bastante vida por delante bueno les invitamos a el jueves a terminar la otra presentación de textos descargar este y los otros dos textos y pues bueno es momento de retirarnos porque ya tenemos una mesa programada en un minuto muchas gracias Zaira Alicia este Julieta en realidad les agradezco mucho pues eso presentar al al IGE y que ojalá sea de utilidad para el resto gracias muchas gracias hasta luego gracias 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 Gracias.